El pasado 25 de agosto del 2018 se realizó otro evento por parte de la Liga Hearthstone MX en el Telmex Hub, Isabel la Católica Nº 51, Colonia Centro, Delegación Cuectémoc, en la Ciudad de México. Como ya viene siendo costumbre, desde su primer evento en octubre del año pasado, estas reuniones se enfocan en la convivencia con otras personas que les apasiona el juego de cartas coleccionables en línea Hearthstone, además de que cada evento cuenta con su respectivo torneo amistoso, para agregarle algo de competitividad al asunto. En esta ocasión, con la llegada de la nueva expansión Boomstay Project, o aquí en México llamado el Proyecto Kaboom, se llevaron dos torneos, uno con el mismo enfoque de torneo amistoso, pero ahora incluyendo cartas de la nueva expansión. Y el otro torneo tuvo una dinámica bastante interesante, solamente jugar con la carta Fizzbank el Fascinante. Su efecto consiste en que te dará un mazo aleatorio, de un total de 18 mazos diferentes, para jugar. Entonces si juegas con otra persona que también utiliza a Fizzbank el Fascinante, tendrás partidas bastante interesantes, donde tu habilidad se pondrá a prueba, para saber qué hacer con cualquiera de los 18 mazos diferentes. Regresando al evento, Telmex Hub sigue siendo un lugar adecuado para hospedar estas actividades. Cuenta con un gran espacio para todos los asistentes, buena velocidad de internet para no botellar con las conexiones, si no tienes algo para poder jugar Hearthstone, te pueden prestar una laptop, y por último y no menos importante, cuenta con baños. Lamentablemente, no todo puede ser perfecto, el lugar cuenta con un horario de funcionamiento, y los torneos se extienden más de lo debido, entonces se tiene que optar por ir a otras instalaciones y concluir las finales ahí. Entiendo la inconformidad de algunas personas por estas decisiones, pero por mi parte, aplaudo la labor que hacen los organizadores de la Liga Hearthstone MX para concluir las actividades y no quedar mal con los finalistas de los torneos. Palabras finales Conforme han pasado los eventos de la Liga Hearthstone MX, he visto que mejoran con cada entrega. Obviamente faltan algunos aspectos, pero siguen trabajando en ellos para ofrecer más y mejores eventos para la comunidad. Entonces si te gusta jugar Hearthstone, vives en la Ciudad de México, y quieres pasar un rato agradable, visita su página de Facebook, facebook.com-mxhearthstone, y descubre cuándo son sus futuros eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!